Según lo señalan las autoridades de salud de Sonzón, el centro penitenciario y carcelario del municipio actualmente se encuentra libre de COVID-19. Tal como lo había señalado Sonzón TV Noticias en días anteriores, un recluso del centro penitenciario del municipio había dado positivo para coronavirus. Ese 3 de agosto se identificaron, dentro de toda la búsqueda se identificaron 13 personas con síntomas respiratorios. El protocolo es que cuando se encuentran sintomáticos respiratorios, estas personas se deben de aislar dentro de la cárcel, también aislarlos, es decir, que estén separados de los otros reclusos o de los otros internos, que estén junticos. Esas 13 personas se aislaron a la espera del resultado de las pruebas. Fue el 3 de agosto. Al 7 de agosto salieron los resultados de esas 13 personas y de esas 13 personas salió una personita contaminada. Esta persona se aisló inmediatamente, salió positiva, se aisló en este espacio. Se aisló durante los 10 días subsiguientes para que a los 13 días, 14 días, se le diera recuperado. Para evitar la expansión del virus en este centro, se realizaron muestras masivas y así identificaron otros posibles casos. Esas búsquedas activas de sintomáticos encontraron con síntomas referidos o relacionados, más o menos, según el reporte que nos pasó, lo que fue sanidad del centro penitenciario, nos pasaron que habían 56 personas más a las cuales se les practicó prueba. Por fortuna y gracias a Dios, esas otras 56 personas, todas salieron negativas. Es decir, entonces, que dentro del establecimiento penitenciario tenemos un buen trabajo. Se han realizado, pues, acorde a la normatividad vigente, esas búsquedas institucionales, de tal forma que podamos prevenir la propagación del COVID-19 dentro del establecimiento. Sabemos, entonces, que a partir del mes de marzo no se permiten las visitas. Entonces, es muy complejo el asunto para las personas que están internas, pero es por el bien de ellas también, por el bien de todas las personas, porque además allá el espacio es muy cerrado y son muchas las personas, porque al momento tenemos más de 160 reclusos o internos, los cuales debemos nosotros de propender por el cuidado y así mitigar. De esta manera, y según las autoridades del Centro Penitenciario y de Salud de Sonzón, éste se encuentra libre de la presencia del virus entre reclusos y funcionarios.